...el canal de televisión del Poder Judicial para que puedan guardar, archivar y también compartir todas las exposiciones que hemos tenido durante toda esta jornada. El panel número 4 se denomina Normas que regulan el Execuator. Tenemos dos expositores, el ministro Héctor Carreño y también el expositor argentino, don Alfredo Mario Soto. Vamos a pasar a revisar la historia de vida de los dos expositores que tenemos en este instante. El ministro Héctor Carreño es ministro de la Corte Suprema de Justicia, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tiene la beca Fulbright para el estudio de la enseñanza del derecho por el método de casos en la Loyola Law School de Los Ángeles, California. Tiene una pasantía en Bordeaux sobre sistemas de evaluación de trabajo en talleres y en la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia. Es diplomado en reforma procesal penal de la Universidad Diego Portales con decisión máxima. Tiene una estadía también en San Luis, Missouri, y en el seminario sobre cuestiones modernas de la litigación y propiedad industrial, desarrollado por la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales y la Universidad de Washington, esto es en junio del año 2015. En tanto, el profesor Alfredo Mario Soto es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor titular de Derecho Internacional Privado. Es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario para el periodo 2015-2019. Codirector del Doctorado de Derecho también de la Universidad Nacional de Rosario desde el año 2007. Es presidente de la Asociación de Estudios de Integración ADEI, profesor adjunto por concurso de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Buenos Aires y profesor en varias universidades, tanto de Argentina como del extranjero. El ministro Carrillo pidió que la visita partiera en este seminario de integración, por lo tanto, profesor, le damos la palabra. A menos que usted prefiera lo contrario, en cuyo caso no tenga inconveniente. Yo comienzo entonces. Muchísimas gracias. Es un placer haber sido convocado nuevamente para estas jornadas de trabajo, estos encuentros que son tan fructíferos. De manera que agradezco especialmente al Poder Judicial de Chile, a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, a todos los asistentes, y lo voy a particularizar en el doctor Roberto Estoco, también el agradecimiento, por esta invitación que responde más que nada a la amistad que a cualquier otro mérito que se me pueda atribuir. Y que me encargaré, en todo caso, de desvirtuar. El tema, sin duda, de la cooperación jurídica en la que se enmarca el tema del execuatur, es de fundamental importancia en un mundo integrado, en un mundo globalizado, donde además, si se me permite, tomando en cuenta los temas clásicos del derecho internacional privado, que ofrece una metodología más que apropiada para el análisis de este tipo de cuestiones, recuerdan ustedes que los grandes temas, o el gran tema, es siempre el del conflicto de leyes. En un mundo donde estamos integrados y globalizados, el conflicto de leyes adquiere, diríamos, cada vez menos importancia por cuanto se tiende a la uniformidad y a la unificación, y además porque lo fundamental hoy en día, sobre todo en aquellos espacios integrados que llevan más desarrollo, como es el caso de la Unión Europea, el problema no es el derecho aplicable, porque el juez va a aplicar normalmente su propio derecho, sino que el problema será, precisamente, quién es el juez internacionalmente competente para resolver este tipo de causas, y lo fundamental es que después haya una libre circulación de actos procesales y de sentencias, porque sin esta quinta libertad de circulación de actos procesales y de sentencias, no se efectivizan las otras cuatro libertades de circulación de personas y de factores productivos, esto es, de capitales, servicios y mercaderías. Por lo tanto, el tema de la cooperación y asistencia jurisdiccional adquiere una gran relevancia. Y particularmente en el caso de la efectivización de la extraterritorialidad de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, que tradicionalmente ha pasado por el trámite, diríamos, o por el procedimiento del execuatur, y del cual se ha hablado también esta mañana, hoy en día ya la palabra execuatur, en las fuentes, al menos desde la perspectiva argentina, de las fuentes del derecho internacional privado argentino, no existe más. O sea, la palabra execuatur no está en las fuentes del derecho internacional privado argentino, de fuente convencional, por supuesto, en las convenciones internacionales, y todavía puede quedar en alguna fuente interna, en el sentido de alguno de los códigos procesales más antiguos, pero el execuatur no es común, diríamos, mucho menos, por supuesto, no es usual, no es frecuente, porque hemos agilizado todos los trámites de cooperación jurídica internacional. Las fuentes a las que yo me estoy refiriendo ya han sido mencionadas esta mañana, varias de ellas, por supuesto, el acuerdo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa, del Mercosur, Bolivia y Chile, que surgió por la necesidad de ampliar, precisamente, el ámbito de aplicación a estos dos estados que en el momento eran los únicos estados asociados, Bolivia y Chile, además por el tráfico jurídico externo, sobre todo con Chile, pero también surgió por la necesidad de ampliar las vías de transmisión de los exhortos, porque el Mercosur había quedado descoordinado, desequilibrado desde la perspectiva de los protocolos de cooperación. Ustedes recordarán que este acuerdo, en realidad, nosotros lo llamamos, y el doctor Stocco ya hizo referencia a una especie de acuerdo de las leñas ampliado, precisamente porque el original es el protocolo de las leñas del año 1992, sobre el mismo tema de cooperación, de cooperación de primero y de tercer grado, actividades de mero trámite y probatorias y reconocimiento y ejecución de sentencias. Ese protocolo de las leñas original permitía solamente la vía de transmisión vía autoridad central y no permitía ninguna otra vía de transmisión de los exhortos, mientras que, en cambio, el protocolo de Ouro Preto, del año 1994, en materia de medidas cautelares, sí permitía otras vías, como, por ejemplo, la autoridad diplomática o consular, la vía parte interesada y también la transmisión directa entre los jueces fronterizos. Entonces, parecía incoherente, dentro del ámbito del MERCOSUR, permitir varias vías de transmisión de los exhortos en materia de medidas cautelares y no permitirlo, por ejemplo, para la cooperación de primer grado y para el reconocimiento y ejecución de sentencia. Entonces, se aprovechó la reunión de ministros de justicia ampliada con Bolivia y Chile para incorporar estas vías de transmisión al acuerdo que hoy tenemos y al que se ha hecho referencia en muchas oportunidades, el acuerdo de cooperación y asistencia jurisdiccional, que no menciona el execuatur, porque reitero, el execuatur es una palabra extraña ya a las fuentes del derecho internacional privado argentino, sea en ese acuerdo como también en la Convención Interamericana del año 1979, que no está vigente con Chile, pero Argentina es parte de esta convención, la Convención de Montevideo, sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, así como tampoco está el execuatur en los tratados famosos de Montevideo de Derecho Procesal Internacional vigentes con Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, del 1889 de estos y con Paraguay-Uruguay de 1940. Ya saben ustedes que desde la perspectiva de las fuentes internas argentinas, de acuerdo a la Constitución, la competencia legislativa en materia procesal le corresponde a las provincias, de tal manera que no hay una legislación nacional de cooperación internacional en materia civil, si la hay en materia penal, por las características que tiene precisamente, esta mañana también se hizo referencia a esta ley, la 24.767, mal llamada ley de extradición, de ley de cooperación internacional en materia penal, pero quiero recalcar precisamente y partir de lo que ahora establece el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Este nuevo Código, que es un Código de Fondo, que está en vigencia, como lo dijo el doctor Estocco, desde el 1 de agosto de este año, no se ha metido, reitero, con estas cuestiones procesales del reconocimiento y ejecución de sentencias, pero sí ha establecido en la parte de jurisdicción algunas reglas básicas que me permito leer y que las tienen ustedes allí, yo las voy a leer directamente de acá porque si no, no veo, no veo allá muy bien y lo veo mejor sin lentes de cerca desde mi celular. Fíjense que hay dos reglas que son fundamentales, estas reglas se van a aplicar obviamente en defecto de convenciones internacionales, pero que inspiran a todo el ordenamiento jurídico. La primera es la de la cooperación, o sea, partimos del principio de la cooperación, hay que cooperar, dice el artículo 2611, sin perjuicio de las convenciones internacionales, los jueces argentinos deben brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. Esto es fundamental, deben brindar, sin perjuicio, por supuesto, de que esto también lo dicen las convenciones internacionales y sin perjuicio de los requisitos que haya que controlar, pero deben brindar, hay que partir precisamente de ese principio de apertura a la cooperación jurídica internacional. Y el siguiente, el 2612, sin perjuicio también, las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras deben hacerse mediante exhorto y cuando la situación lo requiera, los jueces están facultados para establecer comunicaciones directas con jueces extranjeros que acepten la práctica en tanto se respeten las garantías del debido proceso, como otro principio también de orden público internacional. Y se debe dar cumplimiento a las medidas de mero trámite y probatoria solicitadas por autoridades jurisdiccionales extranjeras, siempre que la resolución no afecte principios de orden público del derecho argentino, los exhortos deben tramitarse de oficio, esto para referirse también a alguna inquietud que se había planteado esta mañana, y sin demora, de acuerdo a las leyes argentinas, sin perjuicio de disponer lo pertinente con relación a los gastos. O sea, que es evidente que nosotros tenemos hoy como un principio fundamental el principio de cooperación. Y este principio de cooperación significa eliminar todos los obstáculos sea por vía de transmisión o sea del modo de transmisión, que también esta mañana se había hecho referencia a esta distinción, para cualquier tipo de cooperación y en especial por supuesto para la hora de la verdad, que es la transposición procesal, es decir, la ejecución de una sentencia o de un laudo arbitral extranjero. Fíjense ustedes que ese es el primer principio inspirado, como dice ahí en los principios unidroa. Ahora, ya tenemos que adaptarnos también a este nuevo derecho débil, diríamos un derecho que es cada vez menos débil, cada vez más fuerte, que va obligando cada vez más a la comunidad internacional, el caso, estamos hablando de los principios unidroa en materia procesal civil transnacional, que va para todo procesal en definitiva internacional, y hay un principio general precisamente en materia de cooperación, en materia de brindar la mayor cooperación posible. Esto no quiere decir estar ciegos y no reconocer que existen algunos obstáculos como requisitos que hay que cumplir y a los que vamos a hacer referencia brevemente, pero sin duda que hay que partir de ese deber de cooperación y de ese principio del deber de cooperación surgen los otros. Todas las convenciones que hemos citado tienen también una norma que dice más o menos así, esta convención no deroga ni limita o limita la aplicación de otras convenciones que existieran ante las mismas partes y que fueran más favorables a la cooperación. También esta mañana se hizo referencia a esto de aplicar la norma más favorable a la cooperación entre convenciones que tienen la misma jerarquía. Acá no vale que la posterior denoga a la anterior porque el propio tratado precisamente dice todo lo contrario, dice que aún habiendo una fuente anterior, si fuera más favorable a la cooperación, hay que aplicar esa fuente más favorable. Este es el espíritu que nos debe guiar precisamente en la cooperación jurídica internacional, que estoy seguro y esta mañana me lo han dicho, nos lo han dicho a todos, aún cuando se interpelaba a veces a los tribunales chilenos de no brindar amplia cooperación, esto está cambiando, aún cuando también en Argentina pasa esto y cuando en el Mercosur pasa esto, entre los estados parte del Mercosur, Brasil que era el más reacio diríamos a cooperar, esto está cambiando precisamente a fuerza de la integración, a fuerza de la mundialización y a fuerza también de la práctica, de la práctica tan notable que se hace entre los operadores jurídicos. Otro principio importante, fíjense ahí, voy a dejar de lado esto de la autonomía de cada grado, la aplicación de la Lex Fori, cuidado que la Lex Fori del estado requerido, o sea, a las cuestiones procedimentales se les aplica la ley de procedimientos del estado requerido en principio, porque también se puede extraterritorializar la ley procesal del requerente, y cada vez más esto ocurre sobre todo en materia penal últimamente, sin embargo no hay que confundir la aplicación de la Lex Procesalis Fori con el orden público y tampoco confundir el orden público interno con el orden público internacional. Lo que pasa es que lamentablemente muchas convenciones dicen no se cooperará cuando vaya en contra de los principios o del orden público del derecho local, pero en realidad debe entenderse el orden público internacional local, o sea, el orden público, en este caso chileno para casos internacionales, o el orden público argentino pero para casos internacionales que es diferente del orden público interno que se impone por encima de la autonomía de la voluntad, pero es claramente diferente de la Lex Fori. O sea, la Lex Fori no es el orden público, la Lex Fori son las cuestiones procedimentales en definitiva, que en principio se va a regir por el derecho del Estado requerido. Y otra cosa muy importante que es un principio fundamental, no se controla nunca el derecho aplicable al fondo del asunto. Si se aplicó la ley del lugar de situación del bien inmueble o se aplicó la ley del domicilio conyugal o del primer domicilio conyugal no interesa en absoluto, lo que interesa en todo caso es que la resolución que se dictó no afecte los principios de orden público, pero no la ley aplicable al fondo del asunto. Todo esto nos parece que tiene que quedar claro precisamente para hablar de la cooperación, porque si no queda claro todos estos principios, entonces parece que todo lo demás se van a tener que hacer esfuerzos denodados por convenir. Y lo que hay que hacer es convenir sobre ciertos principios que tenemos que tratar de consensuar y lo importante es, en un mundo donde a lo mejor no nos podemos poner de acuerdo todos acerca del derecho duro, del derecho convencional duro, a lo mejor sí podemos ponernos de acuerdo en determinados principios a partir de los cuales luego se puedan elaborar, como sugiere por ejemplo el doctor Stocki, seguramente mañana en los talleres se va a desarrollar, guías de buenas prácticas, de buenas conductas en materia de cooperación entre los operadores jurídicos, que yo creo que se puede hacer y seguramente esto va a ser así. Sabemos todos que eliminado entonces el execuator, yo me lo voy a sacar de la cabeza, el execuator, yo, yo sé que tal vez el colega no, porque en Chile lo tiene el execuator, y reitero, nosotros lo tenemos en algunos códigos procesales todavía locales, antiguos, ya voy a hacer referencia a lo mejor a alguna cuestión de ella. Yo me voy a sacar de la cabeza el tema del execuator para referirme en general precisamente al reconocimiento y ejecución de sentencias mediante exhorto. Sabemos todos que existen requisitos, ya han sido mencionados esta mañana, requisitos de tipo formal, entre los cuales está el tema de la legalización según la vía de transmisión de los exhortos, pero yo quería reparar también en que la cooperación implica ponerse de acuerdo en algunos criterios en cuanto a los requisitos procesales. Entre los requisitos procesales está que la sentencia cuyo reconocimiento de ejecución se pide emane de autoridad competente, y normalmente es de juez competente de acuerdo a las reglas de jurisdicción internacional del requerido. En defecto, por supuesto, de convención internacional, que hay pocas, efectivamente hay muchos países en el mundo, hay pocas convenciones internacionales para que nos liguen con un montón de países del mundo. Entonces, nosotros como jueces argentinos, vamos a partir de las reglas de jurisdicción internacional argentina para ver si la sentencia del juez chileno emana de autoridad competente, según reitero, las reglas de jurisdicción internacional argentina. Y lo primero que se nos viene indudablemente a la cabeza es que no haya afectación de una especie de normas internacionalmente imperativas o de policía jurisdiccionales argentinas que serían las de jurisdicción exclusiva. Y nosotros a partir ahora del primero de agosto de este año, en el Código Civil y Comercial de la Nación, por primera vez, se han enumerado los únicos 5 casos de jurisdicción exclusiva argentina. De tal manera que ahí ni siquiera vamos a ver si el juez extranjero era competente. Directamente va contra la jurisdicción exclusiva argentina, no vamos a reconocer esa sentencia. Pero son solamente estos 5 casos. Derechos reales o revienes inmuebles citados en el país, validez o nulidad de inscripciones practicadas en un registro público argentino, validez o nulidad de patentes, marcas, diseños, dibujos en un registro argentino, adopción de menores con domicilio en la Argentina, este es un tema muy caro a la Argentina porque nosotros hemos hecho reserva a la Convención sobre los Derechos del Niño en materia de adopción internacional. La Argentina es reacia normalmente, en principio, a la adopción internacional, por eso no hemos ratificado, por ejemplo, la Convención Interamericana en materia de adopción, aunque, sin embargo, el nuevo Código Civil permite reconocer, por ejemplo, adopciones concedidas de acuerdo al derecho del domicilio del adoptante si en el domicilio del adoptado las reconoce. O sea que esto por un lado cierra, pero por el otro lado abre a la adopción internacional. Y por último, la última jurisdicción exclusiva, que no sería un caso de norma de policía jurisdiccional, es el caso de la autonomía de la voluntad. O sea, cuando las partes eligen los jueces competentes, obviamente, esos van a ser exclusivamente competentes y no se va a poder extraterritorializar una sentencia extranjera que se haya arrogado la competencia en esa materia que es normalmente la materia contractual. Una cosa muy importante que me parece a mí también para la apertura a la cooperación y al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, es que las jurisdicciones sean bilaterales, sean multilaterales y no sean unilaterales. Esto de decir, es competente el juez dominicano, es competente el juez panameño, es competente el juez argentino, obsta o por lo menos dificulta a la cooperación, salvo los casos de jurisdicción exclusiva, es preferible tener una redacción y un carácter amplio, abierto, genérico, indeterminado y decir directamente, es competente en materia sucesoria el juez del último domicilio del causante, es competente en materia contractual el juez del lugar de cumplimiento. Porque el riesgo de las jurisdicciones unilaterales, localistas, es que no se sabe nunca si se pueden multilateralizar o no, o si al final se terminan convirtiendo en jurisdicciones exclusivas con un carácter exclusivamente territorial. Y otro tema muy importante también que parece que podríamos ir consensuando es que tenemos que ir consensuando reglas de conexidad razonable entre la causa y la jurisdicción. Basándonos en los famosos principios UNIDROA. Los principios UNIDROA dicen, hay conexión razonable entre la causa y la jurisdicción, cuando por ejemplo, tratándose de cuestiones personales, la persona es demandada en su residencia habitual. O tratándose de cuestiones reales en el lugar de situación de los bienes. O tratándose de cuestiones conductistas en el lugar donde ocurrió el hecho, o donde se cumple el contrato, o por supuesto, la autonomía de la voluntad de las partes. Esto es algo en lo que también tenemos que trabajar. En ir logrando entre nosotros, reitero, aún cuando no haya convenciones que así lo establezca, pautas razonables de jurisdicción que puedan ser reconocidas entre diversos países a fin de no obstaculizar algo como lo hace la Haya, con miras a la libre circulación de sentencias. Otro tema interesante que me parece que hay que plantear, y esto surge también del nuevo Código Civil y Comercial argentino que recoge la jurisprudencia y doctrina, es que hay situaciones de foros, de foros, perdón, excepcionales de jurisdicción que se dan para evitar la denegación de justicia y que habría que reconocer como una cuestión de orden público internacional jurisdiccional. El famoso foro de necesidad. En Argentina ya venía de tradición jurisprudencial y ahora está consagrado que el juez argentino excepcionalmente podrá asumir una jurisdicción para evitar la denegación de justicia cuando no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero, la causa presente vínculo suficiente con el país, se garantice el derecho de defensa en juicio y se atienda a algo muy importante que también debe subyacer a toda la cooperación que es atender a la necesidad de lograr sentencias eficaces por una cuestión de economía procesal. De tal manera que hoy el juez argentino, si la sentencia extranjera proviene de un juez que se atribuyó competencia, no en virtud de las reglas generales, sino de esta regla excepcional de foro necessitatis o foro de necesidad, la estaría reconociendo. O sea, hay una mayor amplitud hoy en Argentina respecto de estas reglas de jurisdicción internacional. Lamentablemente no tenemos todavía en Argentina consagrado el famoso foro non-convenience, este es un tema de que lo debatiremos oportunamente, pero la ley, por ejemplo, dominicana, ustedes saben que hay una ley dominicana de derecho internacional privado de diciembre del año pasado, ya consagra, siendo de derecho, diríamos, continental, consagra el foro non-convenience, o sea, que sea competente otro juez que tenga una jurisdicción más adecuada, en definitiva, y más conveniente para el caso por cuestiones de proximidad procesal. Esto en cuanto al requisito de la jurisdicción. En cuanto al otro requisito normal del reconocimiento y ejecución de sentencias, que todos sabemos, es el tema del debido proceso. O sea, para reconocer una sentencia extranjera, el demandado tiene que haber sido debidamente notificado, haber tenido oportunidad de defensa en juicio, lo que pasa es que, claro, la expresión es muy amplia muchas veces, tenemos que generar también consensos acerca de qué se entiende por debido proceso, y no reabrir, entonces, como dijo esta mañana el doctor Stocco, no volver a procesar, en definitiva, o reabrir el proceso, cuando ya se le han dado las garantías del debido proceso en el extranjero, en el país donde se dictó la sentencia. Y acá traigo a colación una perlita negativa, diríamos, de un código de la Argentina, que es el código procesal de la provincia de Santa Fe, mi provincia, que en algunas cosas está muy bien en esta materia, porque precisamente no controla la jurisdicción extranjera, sino que dice que se cumplirán sentencias extranjeras siempre que no invadan jurisdicción argentina, y los casos de invasión de la jurisdicción argentina, está claro que son solamente los casos de jurisdicción exclusiva argentina, o sea que fíjense, Santa Fe, un juez santafesino ni siquiera controla que provenga de juez competente, simplemente que no haya habido jurisdicción exclusiva, o sea que la mayoría de los casos, y es por eso, va a haber una apertura al reconocimiento de sentencias extranjeras. Pero después embarra la cancha porque dice una cosa terrible, que a mí me parece terrible, no sé si a ustedes les parecerá terrible, en Santa Fe no se admiten, no se van a ejecutar sentencias extranjeras dictadas en rebeldía, teniendo el demandado domicilio en el país. Con lo cual, un demandado debidamente notificado en el extranjero no se presenta, y los abogados santafesinos les recomendamos que no se presente, ¿por qué? Luego esa sentencia no va a poder ser ejecutada en Santa Fe porque ha sido dictada en rebeldía cuando se le han dado la posibilidad de defenderse porque ha sido notificado fehacientemente. Profesor, ¿estamos en el tiempo ya? Sí, voy cerrando, muchas gracias. Uno de los temas también que me interesa mucho que lo pongamos acá sobre la mesa es el tema de la litispendencia. O sea, normalmente, entre los requisitos negativos para reconocer una sentencia extranjera es que precisamente no haya litispendencia en el país. Y la litispendencia hay que configurarla, hay que saber configurarla bien porque si no, se va a producir, luego va a haber juicios simultáneos y va a haber sentencias contradictorias y van a dictarse sentencias inútiles. Y sentencias inútiles, más vale no, debieron ser dictadas nunca. Por último, y ya prometo, tiene que confiar en la palabra de un hombre de derecho, aunque no sé si confían tanto en un hombre de derecho argentino, pero ojalá que sí. El tema que se debatió esta mañana, el tema del requisito material o de fondo que el objeto, la sentencia, no tiene que ser contraria al orden público. Acá hay que tener cuidado con esto del orden público. No todo lo que es de orden público interno es de orden público internacional a los fines internacionales. Hay que elaborar, esto hay que ponerse de acuerdo acerca de cuáles son los principios. Yo no pretendo que Chile y Argentina se pongan de acuerdo, pero ir creando conciencia partiendo de este deber precisamente de cooperación, de ir creando conciencia acerca de principios que sean principios más o menos taxativos de orden público, pero que con la conciencia de que se van flexibilizando cada vez más, que van cambiando, que va siendo cada vez más mutable. Fíjense, ustedes hace poco tiempo nosotros considerábamos de orden público internacional el matrimonio entre personas de distinto sexo y hoy al revés, consideramos de orden público internacional la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y esto va a pasar así con todo más temprano que tarde. De tal manera entonces que esta cuestión del fondo es lo que nosotros al final tenemos como cláusula de reserva para no cooperar. En el fondo es eso. En el fondo es lo que la Unión Europea tiene hoy. La Unión Europea hoy ya no controla casi nada de lo anterior, controla solo que no afecte el orden público que todavía es diverso, orden público internacional entre cada uno de los países. Sé que estamos en la misma sintonía, lo han evidenciado esta mañana los paneles, yo estoy seguro que en los talleres también va a pasar esto, que cada vez vamos a estar más de acuerdo y cuando sea la quinto, sexto, séptimo congreso, jornada sobre estos temas de cooperación entre estos dos poderes judiciales, cada vez vamos a encontrar mayores logros y más casos de cooperación. Lo auguro, nos interpelamos mutuamente, les agradezco además la tolerancia, nuestro abuelo académico, Werner Goldschmidt, de Derecho Internacional Piedad, decía que era el derecho a la tolerancia, les agradezco su tolerancia y disculpe que le he tomado parte también del tiempo, pero seguramente que usted me sabrá perdonar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Alfredo Mario Soto. Y dejo la palabra a nuestro segundo expositor, el Ministro de la Corte Suprema, don Héctor Carrillo. Gracias. En primer lugar, quiero felicitar a quien me acompaña en la testera por su oposición. he estado, y usted veo que lo ha, se ha dado cuenta, he estado muy atento a ella, porque me ha interesado muchísimo todos los tópicos que ha planteado. A mí se me ha pedido una tarea un poco más modesta. La organización del certamen me ha solicitado que en 20 minutos dé a conocer, especialmente a nuestras visitas, el detalle de la normativa chilena sobre este cumplimiento de sentencias extranjeras y algunas referencias, algunas reflexiones sobre la práctica que enfrentamos en el día a día. Bueno, estamos hablando de una institución que busca investir de eficacia a una sentencia extranjera para que si cumple con determinadas formalidades o requisitos, y voy a excluir la palabra formalidades, requisitos solo de tipo formal y no de fondo para que puedan tener fuerza, digo, y cumplirse en el territorio chileno. La autoridad competente para estos efectos es en nuestro país exclusivamente la Corte Suprema. Y es lo que hacemos, lo que hago, particularmente en el día a día en mi sala con mis colegas. es un medio de cooperación internacional, lo que mueve fundamentalmente a este panel a la luz de las palabras del doctor, cooperación y asistencia jurídica internacional que ese tiene que ser el eje de nuestra actividad. En nuestro país, el cumplimiento de sentencias de tribunales extranjeros está normada en el Código de Procedimiento Civil y tiene allí un párrafo especial en unas reglas que son comunes a todos los procedimientos, lo que es una gran ventaja, porque significa que esta normativa es común a materias civiles, a materias comerciales, a materias de familia, a materias laborales. Solo excluimos las penales porque obviamente allí lo que debe imperar es una extradición y no un execuator. Entonces, el sistema nuestro es un sistema que yo me atrevería a calificar de mixto porque se utilizan básicamente tres criterios. El primero es el de la, quizás no es el orden adecuado, el de la reciprocidad de los tratados vigentes y el de la regularidad internacional que pasarías en la regla común. Es un método en cascada. Yo les ruego que disculpen la afonía, pero estoy muy a mal traer por un catarro y tengo dificultades para sacar la voz, pero voy a hacer lo posible. En Chile, en nuestro país, no sé si en Argentina, se dice hay que pasar agosto para sobrevivir de un año para otro. Eso cambió acá en Chile. Hoy hay que sobrevivir a octubre. Yo no sé, y hablando un poco en broma y un poco en serio, no sé si será el eje de la tierra que efectivamente está cambiando, pero el hecho es que las estaciones se están corriendo. Y hoy en octubre estamos a veces hasta con días casi de invierno. Y eso nos tiene a varios, especialmente a los viejos, nos tiene a mal traer. Lo que se utiliza en Chile es un método de cascada. Primero, hay que atender a si tenemos tratados internacionales vigentes. de no haberlos aplicamos un criterio de reciprocidad y de no haber reciprocidad aplicamos el criterio de la regularidad internacional que, como digo, pasaría a ser la regla general. ¿Qué ocurre con la primera situación? Cuando hay tratados internacionales vigentes. De acuerdo a nuestro código normativa vigente, las resoluciones pronunciadas en país extranjero tendrán en Chile la fuerza que les concedan los tratados respectivos y para su ejecución se seguirán los procedimientos que establezca la ley chilena en cuanto no aparezcan modificados en dichos tratados. Pero la fuerza obligatoria es la que le da el tratado correspondiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que revisar en primer término es si tenemos tratado y atenernos exclusivamente a él respecto de la fuerza de la sentencia. Tienen que estar como digo ratificados obviamente y encontrarse vigentes. El principal, el común, el ordinario y conocido mucho mejor por todos ustedes que por yo, que por mí, es el código de Bustamante que contiene normas extensas desde el artículo 423 hasta el 433 sobre la materia en materia contenciosa y luego se refiere en otro par de artículos a las materias no contenciosas. Me voy a saltar todo el detalle de la normativa porque entiendo es perfectamente conocida por ustedes. Tenemos la Convención de Nueva York sobre sentencias arbitrales que está vigente en nuestro país, la Convención sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero suscrita también en Nueva York en el año 56, 59, ratificada en el año 60 y las normas aludidas ya en este panel sobre la cooperación y asistencia jurisdiccional del Mercosur de la República de Bolivia y de la República de Chile. No voy a entrar como digo al detalle de esa normativa porque quiero concentrarme específicamente en la nacional que es la que creo podría ser de más interés para ustedes. Decía recién que en primer término debemos abocarnos a lo que dicen los tratados. En segundo lugar se usa el criterio de la reciprocidad que algunos han dado a llamar como una suerte de egoísmo internacional. Es decir, yo lo cumplo si tú me cumples. Pero es así y funciona así y en nuestro país se sigue utilizando de esa manera. Ahora, no es lo común. Lo común, lo que yo veo en el día a día, lo que hago en materia de Execuatur y lo que hago habitualmente en materia de extradiciones porque tramitamos muchas extradiciones en la Corte Suprema, es atendernos particularmente al tratado. Si hay tratado, miel sobre hojuelas porque tenemos mucho camino avanzado y consensuado que es la idea de cómo deben abordarse estas materias y dejar la reciprocidad un poco cada vez más, dejarla cada vez más de lado. El artículo 243 de nuestro código dispone que si no hay tratados relativos a esta materia con la nación de la que procede la resolución que se trata de cumplir, se le dará la misma fuerza que allá se le dé a los fallos pronunciados en Chile. Si la resolución procede de un país en que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales chilenos, no tendrá fuerza en Chile. Lo dice expresamente el artículo 244. Ahora, aun cuando sea, aun cuando fuere procedente aplicar la reciprocidad, igualmente podría la Corte Suprema negar el execuatur si constata que esa sentencia contraviene el orden público nacional, porque este se halla por sobre cualquier disposición referente a cumplimiento de sentencias. Y el tercer punto, que es el que más me interesa detallar y sobre el cual podemos conversar y que espero poder entroncar con lo que se ha expresado recién, es que que a falta de tratados y a falta de reciprocidad se utiliza el sistema de la regularidad internacional. Este es el sistema establecido por el artículo 245 de nuestro código y que es el que más utilizamos en el día a día. Esta norma dispone que en aquellos casos en que no puede aplicarse ninguno de los tres artículos precedentes a los que hay materias a las que ya me referí, las resoluciones de tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que se subir en dictado por tribunales chilenos con tal de que reúnan las circunstancias siguientes. Primero, que no contengan nada contrario a las leyes de la República, pero no se tomarán en consideración las leyes de procedimiento a que haya debido sujetarse en Chile la sustanciación del juicio porque eso es una cuestión netamente procesal. Segundo, que tampoco se opongan a la jurisdicción nacional, aquí voy empalmando con lo que dijo el doctor. Y en perdón, en tercer lugar, que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella aprobar que por otros motivos estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa. Y en cuarto lugar, que estén ejecutoriadas en conformidad a las leyes de aquel país en que fueron pronunciadas. Esta es, yo diría, la parte central de lo que tenemos que conversar. Después dice que esto se puede aplicar también a los árbitros, hay alusión a los laudos arbitrales, como digo, en el artículo 246, la exigencia de legalización del artículo 247, una norma particular sobre jurisdicción contenciosa y no contenciosa con respecto a la tramitación misma, y eso sí se las voy a mencionar porque creo que puede ser de algún interés. Tratándose de jurisdicción contenciosa, el artículo 248 dispone que se dará conocimiento de la solicitud a la parte contra quien se pide la ejecución, la cual tendrá para exponer lo que estime conveniente un término igual al de emplazamiento para contestar demandas, que es 15 días y algunos agregados. Con la contestación de esa parte o en su rebeldía y con previa audiencia del fiscal el tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a la resolución. Vale decir, aquí la rebeldía no es óbvice para el cumplimiento. Y en los asuntos de jurisdicción no contenciosa se omite obviamente el traslado a una eventual contraparte que no existe ni puede existir y se resuelve con la sola audiencia del fiscal. Fiscal judicial, no es el fiscal del Ministerio Público que investiga los delitos. Si el tribunal lo estima necesario puede incluso abrir un término de prueba antes de resolver conforme lo establecen las reglas de los incidentes. Es un término breve de ocho días. Mandada a cumplir una resolución en país extranjero se pedirá su ejecución al tribunal al que le habría correspondido conocer del negocio si éste se hubiera promovido en Chile. Este es básicamente el esquema sobre el cual nos movemos y trataré de atenerme rigurosamente a los 15 o 20 minutos que se me han concedido. Pienso, doctor, que lo que usted plantea con respecto a la cooperación y asistencia jurídica internacional está cada día más cerca. Está cada día más cerca por este notable intercambio que se ha venido produciendo entre nuestros países en los últimos tiempos. Es un intercambio jurídico, es un intercambio cultural, es un intercambio laboral. Yo sé de muchos chilenos que están laborando en Argentina y de muchos argentinos que vienen a trabajar a Chile. Tenemos cada vez una integración mayor en lo cultural. Personalmente yo soy un gran admirador de la cultura argentina. Les envidio muchas cosas de su temperamento, de su acervo cultural y les envidio y créanme lo digo sinceramente les envidio tener el tango. Que sé que ese patrimonio dicen allá el exclusivo de Buenos Aires pero tengo buenos amigos cordobeses y mendocinos que también gustan del tango de manera que yo no veo por qué hacer los patrimonios exclusivos de Buenos Aires. Todas estas uniones de diversa índole tienen que contribuir, tienen que colaborar para que esta cooperación jurídica internacional vaya increyendo. Tenemos sí que consensuar principios, tenemos que establecer las guías de buenas prácticas de que hablaba según ha referido el profesor Stocco. Debemos conversar lo referente a las restricciones que ustedes han establecido. Los derechos reales en algunas determinadas circunstancias, las alteraciones de registros públicos que me parece sumamente atendible en materia de patentes creo que tenemos mucho que conversar, mucho que conversar de patentes. El desarrollo económico que se ha producido en Chile en los últimos 20 y 30 años ha motivado la generación de patentes, hay mucha actividad marcaria en nuestro país, como entiendo también lo existe en Argentina, hay mucha preocupación en el foro y en la academia argentina sobre el derecho marcario y eso yo lo sé bien también a raíz de intervenciones que he tenido en otros seminarios y por lo tanto patentes es algo en lo que necesariamente tenemos que llegar pronto a acuerdos. En cuarto lugar mencionaba usted profesor las cuestiones de adopción estamos absolutamente de acuerdo, absolutamente. Esta es quizá una de las materias más delicadas que debemos afrontar en materia de colaboración internacional. Y por último lo de la autonomía de la voluntad pero en la medida que la sola voluntad no se vaya a constituir en una traba para la cooperación por un mero capricho. Por eso tenemos que reglamentarlo muy rigurosamente. Requisitos mencionaba usted profesor de jurisdicción creo haberles expuesto someramente la normativa chilena en orden a qué se puede hacer y qué no se puede hacer y del debido proceso les he explicado también espero con una cierta claridad someramente cómo tramitamos cuál es el debido proceso la forma en que debe desarrollarse acá un procedimiento de cumplimiento de sentencias extranjeras. Eso es lo que tenía preparado sin perjuicio de lo que podamos seguir conversando. Gracias. Muchas gracias don Héctor. Está la posibilidad de si hay alguna consulta de los asistentes poder hacerla a ambos participantes. ahí le van a pasar el micrófono para que se escuche durante la transmisión y de inmediato se lo va. Muchas gracias Francisco. Bueno, en primer término quería expresamente felicitar a ambos expositores de la tarde el tema es complejo pero lo han planteado de una manera así muy didáctica y se me han ocurrido dos preguntas para el señor ministro del supremo tribunal de Chile le quería consultar señor ministro cuando llega a Chile una sentencia extranjera que ha resuelto un problema que es contencioso esa suerte de proceso que se abre acá en Chile nos podría ilustrar de qué tratan cuáles son los aspectos que se abordan porque ya si una sentencia de divorcio ya el divorcio está sentenciado ya está terminado ya los plazos la sentencia ha pasado a una autoridad de cosas juzgadas ya está firme y que se ventilaría digamos en esa suerte de proceso que tiene plazos cortos pero que o es un proceso usted lo considera un proceso en definitiva como como si pues no sé si claro si absolutamente absolutamente yo no lo llamaría propiamente un proceso ahora si entendemos por proceso toda actividad jurisdiccional que va a ser encauzada después por un procedimiento si puede ser pero en Chile expresamente tenemos muy claro que no podemos revisar fondo la materia de fondo la justicia o la injusticia la bondad o la ineficacia o improcedencia lo que viene resuelto no es tarea del tribunal chileno simplemente nosotros nos limitamos a hacer un estudio formal en lo personal yo soy proclive a todas estas buenas intenciones y ojalá concreciones de colaboración cuando tramito extradición uno no puede llegar prejuiciado evidentemente a un caso pero en términos comunes y corrientes entre otorgarla y no otorgarla si están cumplidos los requisitos yo soy proclive a concederla vale para un execuator la limitación es solamente que estén cumplidos los requisitos formales del debido proceso vale decir que haya sido dictada por un tribunal extranjero que venga con sus timbres que venga claro que de allá proviene se revisa acá por cinco ministros una cuenta que rinde un funcionario que lo ha estudiado previamente que es el relator y acá se revisa entonces que los requisitos formales estén cumplidos que la sentencia esté ejecutoriada y de cumplirse todo aquello que no haya algo que vaya en contra del derecho del derecho chileno más o menos con los criterios que ha definido el doctor acá que no se contraponga al derecho público chileno si nada si nada de eso pasa que es un análisis meramente formal reitero lo vamos al fondo se entrega al tribunal que debió habría tenido que cumplir ese fallo si él hubiese dictado la sentencia y allí se va a seguir un procedimiento de ejecución común y corriente como si de un ciudadano chileno se tratara son procedimientos ágiles son procedimientos expeditos en que no hay diferencias entre si viene de Córdoba o viene de Rancagua una ciudad chilena yo diría que básicamente esa es la forma en que desarrollamos la tarea disculpe señor ministro en ese caso necesita que sea solicitado expresamente solicitado claro o sea no lo hacen de oficio sino que a solicitud de la persona autorizada que vendría eventualmente en la carta robatoria acreditada en Chile y si no estuviera por ejemplo un defensor público lo asumiría yo pienso que es posible yo pienso que es posible la verdad que está todo por hacer discúlpeme quizás son los deseos de ir avanzando exacto no se preocupe hay veces que se puede poner una persona autorizada por una cuestión de digamos de índice económico de los 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 que no entonces a mí los que me preocupan son los que no yo en lo personal hablo título personal no de la corte suprema de Chile yo no tendría inconveniente por ejemplo en que un servicio de asistencia jurídica como lo tiene esta casa de estudios por ejemplo pudiera hacerse cargo de la de la tramitación del execuatro no veo inconveniente y su comentario que ha sido muy claro por cierto me me sugiere una duda que al menos bueno en nuestro trabajo ahí en la corte de Mendoza manejamos por semana a veces cinco o seis sentencias extranjeras ¿cómo hacen por ejemplo con las sentencias de divorcio americanas que son una carilla muchas veces vienen ya llenos los espacios en blanco hechos con una birome o un lápiz como dicen ustedes y a veces ni siquiera tienen firma porque aparece un número porque los códigos procesales le dan la opción de no firmarlo ¿cómo hacen por ejemplo para constatar que en ese caso la sentencia pasada la autoridad de cosas juzgadas está firme porque la sentencia española sí dice el señor secretario certifica que esta sentencia ha pasado pero el derecho sajón ¿cómo? no sé si me ocurrió ¿no? a ver hay varios aspectos ahí hay varios aspectos uno es que nosotros estamos en Chile no sé si lo conversaron en la mañana yo estaba en sala trabajando no sé si lo conversaron nosotros vamos entrando en el mismo criterio que usted me describe norteamericano estamos implementando la firma digital en la mayoría de los procedimientos la Corte Suprema por ejemplo está tramitando ya varios tipos de asuntos sin expediente físico solo en pantalla y con firma digital o sea sin viroma los tribunales de instancia están haciendo lo mismo como los tribunales en lo penal tanto en garantía como en tribunal oral y tramitan igualmente de forma digital entonces uno claro cuando recibe en la Corte un recurso de nulidad emanado de un juez chileno le puede asaltar razonablemente la misma duda que si procede de un juez americano yo creo que tenemos que avanzar en eso y si alguna duda nos cabe respecto de la legitimidad yo creo que lo más yo me atrevería hasta tomar un teléfono e informarme con respecto a si tengo dudas sobre una determinada actividad en Mendoza si yo tengo dudas de si eso no es su firma o si su firma digital está bien o no estampada en el documento que viene yo creo que la rapidez la fluidez la colaboración incluso me permitirían tomar el teléfono y llamarle colega y el juez americano lo va a atender y le va a decir si o no nos ha ocurrido yo pienso que si nos atienden y nos dicen entonces creo que hacia allá tenemos que ir porque la tramitación digital viene la firma electrónica ya está y bueno avancemos ahora bueno para terminar porque si no esto parece una cosa pero le quiero contar que desde afuera yo amo su país le cuento yo quiero muchísimo a Chile de hecho vengo a vacacionar tengo amigos entrañados y llama poderosamente la atención a veces lo charlo con algunos colegas de que Chile en algunas cosas está tan avanzado por ejemplo en el tema del expediente electrónico el asunto este que ahora saca una sentencia sin firma pero hay un número que lo registra y que por otro lado se pone ese énfasis que felizmente ahora ya me voy con otra idea del asunto que se va ablandando del ex ecuator se da cuenta nosotros también o sea no hemos tenido ahora tenemos un código de última generación pero lo hemos venido manejando con alambre como decimos allá o sea atándolo con alambre y dando soluciones pretorianas acaso y bueno son nuestras realidades quizás así es así es si usted admira Chile yo le admiro muchas cosas como le dije recién a la Argentina de manera que incluso podríamos intercambiar los domicilios usted viene a veranear y yo me voy a veranear con mi familia a la Argentina sería muy grato muchas gracias ¿alguna otra consulta? acá atrás de la consulta por favor acá buenas tardes para el señor Alfredo mi consulta es la siguiente usted delante hablaba sobre la autonomía de la voluntad y que en esos casos está por lo menos menos proclive a poder llegar a ejecutorear una sentencia y en ese aspecto se supone por ejemplo acá en Chile están haciendo una analogía los tribunales de derecho y estos tribunales de derecho se supone que se elige a un abogado que pueda tener experiencia en ese aspecto y para poder agilizar y también poder una sentencia darle curso en otro país ¿por qué no ustedes también poder hacerlo en país de Argentina y resolver aquí el conflicto? esa es mi pregunta imagina lo que nosotros ahora con el nuevo código civil y comercial de la nación tenemos efectivamente dos dos normas dos disposiciones que son interesantes dos o más una lo que dice es que cuando las partes han elegido el juez o el árbitro competente entonces esa jurisdicción elegida por las partes es exclusiva lo cual quiere decir que si se tiene que ejecutar por ejemplo una sentencia de condena a una persona porque no ha cumplido con un contrato sobre bienes en Argentina y las partes habían elegido como juez competente el chileno si la sentencia proviene de un juez distinto del chileno por ejemplo el juez del domicilio del demandado que está en Canadá o el lugar de cumplimiento del contrato que está en Italia nosotros no lo vamos a ejecutar porque prevalece la autonomía de la voluntad el criterio jurisdiccional que existe en esas materias es el de la autonomía de la voluntad siempre y cuando por supuesto se trata de las materias disponibles las materias disponibles en el mismo código civil y comercial de la nación son los contratos y no en todos los contratos porque por ejemplo en materia de contratos de consumo no se admite el acuerdo de elección de foro o sea pactar la jurisdicción por autonomía de la voluntad antes de surgido el hecho litigioso habrá que ver qué dice la jurisprudencia respecto de la prórroga de jurisdicción que no está prohibida en ese caso del contrato de consumo pero habrá que determinarlo esto queremos decir con el criterio de la autonomía de la voluntad yo no sé si entendí muy bien lo de tribunal de derechos si por tribunal sería tribunal arbitral de derechos o tribunal de derechos ¿cuál? árbitro de derechos ah árbitro de derechos en efecto nosotros también tenemos por supuesto que las partes pueden haber elegido como tribunal competente el tribunal arbitral y en ese caso también es por autonomía de la voluntad y por lo tanto si ellas lo eligieron ese habrá sido el tribunal que tenía que dictar concretamente el laudo arbitral y no cualquier otro ni siquiera judicial porque la autonomía de la voluntad prevalece por encima de cualquier otro criterio excepto reitero los cuatro primeros casos de jurisdicción exclusiva o sea en derechos reales en patentes en marcas ahí no rige la autonomía de la voluntad por más que las partes hubieran pactado lo que hubieran pactado el juez argentino será exclusivamente competente respecto de eso la autonomía de la voluntad tiene un carácter diríamos más general en el sentido de que cualquier juez competente sea argentino o extranjero que las partes hubieran designado ese tendrá la jurisdicción exclusiva mientras que los otros cuatro casos son de jurisdicción exclusiva argentina exclusivamente argentina y la sentencia va a tener carácter exclusivamente territorial no sé si te hace fecha la pregunta ¿alguna consulta más? sí, acá abajo hay una consulta comentaste Alfredo el 2612 o sea de cara a las guías de buenas prácticas que aspiramos poder consensuar mañana ¿sí? ahí el 2612 del derecho argentino nos da la posibilidad dice cuando la situación lo requiera los jueces argentinos están facultados para establecer comunicaciones directas con jueces extranjeros que acepten la práctica en tanto claro respeten las garantías de los procesos me parecería que podríamos llegar a aplicarla digamos porque calculo que la norma ha sido pensada para también la parte de la institución internacional las comunicaciones directas que se hacen entre el juez del estado requiriente del menor y del requerido pero en otros ámbitos perfectamente lo podríamos en todos los ámbitos también me parece que es genial que se haya puesto perdón ese 2612 ¿en qué parte del código? Código Civil en la parte de las disposiciones de derecho internacional privado ese como también lo dijo esta mañana ahora tenemos ordenadas sistematizadas las disposiciones de internacional privado que antes estaban dispersas del código civil e inclusive se llenaron lagunas en el último libro el libro sexto título cuarto de derecho internacional privado y dentro del capítulo de jurisdicción y es el segundo se refiere a estas dos reglas de cooperación y asistencia respectivamente y yo creo que es muy afortunado que se haya introducido esto a pesar reitero de que no se trató de invadir algunos dicen que es una invasión de las competencias que en materia procesal le corresponden a las provincias sin embargo es genial que se haya puesto eso porque en parte se puede fundamentar todo esto los guías de buenas prácticas el soft law la lex mercatoria en otros ámbitos por supuesto comerciales o sea que me parece que si yo contesto afirmativamente y quería felicitar también y le agradezco que haya estado realmente estuvo muy atento tomó nota y empalmó perfectamente cuando yo no lo merecía que empalmara yo tenía que empalmar con usted pero empalmaron pero empalmaron recíproco y la verdad que me reconforta también el tema de la reciprocidad que no se esté tampoco desarrollando porque efectivamente es egoísmo es egoísmo nosotros lamentablemente la provincia de Santa Fe lo sigue teniendo el código casi que no se aplica pero lo sigue teniendo y es un resabio claro es un resabio de los siglos XVII y XVIII de la modernidad hoy no podemos tampoco actuar con eso así que la verdad que yo al menos como mañana lamentablemente no voy a estar en los talleres me voy sumamente reconfortado porque creo que hay más avances de lo que a uno le parece porque en el fondo es la práctica la letra de la ley sigue estando pero el derecho vivo es el que usted por ejemplo representa y que nos hace estar cada vez más contentos del que la cooperación existe y seguirá le damos un aplauso entonces a los últimos dos panelistas de esta jornada el ministro Héctor Querréñ y también el profesor Alfredo Mario Soto ponemos fin entonces a esta primera jornada este encuentro internacional lo reencontramos mañana a las 9 de la mañana con dos talleres el primero se llama requisitos mínimos de una carta rogatoria que será dirigido por el fiscal judicial de la corte suprema y posteriormente el taller de trabajo desafíos de la cooperación judicial internacional dirigido por Roberto Adolfo Stock nos vemos hasta mañana muchas gracias 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 Gracias.